El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado definitivamente el procedimiento de concurrencia competitiva para la renovación a medio y largo plazo de la potencia eléctrica firme en Canarias. Vamos a hablar de este y de otros asuntos con Mariano Hernández Zapata, que es consejero de Transición Ecológica y Energía. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Zapata. Hernández Zapata. Muy buenos días. Bueno, Canarias lleva esperando 10 años esa renovación de los grupos de energía. ¿Se va a solventar con este anuncio el problema definitivamente? Bueno, en principio sí, es un trabajo que hemos establecido como prioridad desde la entrada en el gobierno y conjuntamente con el Ministerio creo que hemos conseguido que se publique por fin, después de 10 años, este concurso tan necesario para que Canarias desde sufrir esos ceros energéticos y desde estar dependiendo de islas donde hay un déficit de generación, que ya se sabía desde el año 2021 y poco o nada se había hecho hasta este momento, o sobre todo por la gran obsolescencia de las máquinas que actualmente están generando electricidad en Canarias. Estamos hablando de que actualmente los grupos de generación en Canarias tienen entre 25 y 50 años, han superado ampliamente su vida útil y por tanto este concurso era urgente, necesario y por fin vemos la luz. Ayer se publicaba y lo que confiamos es que dentro de dos meses pueda cerrarse este plazo para presentación de oferta, en seis meses más tenga el Ministerio estudiadas esas ofertas y adjudicado el concurso y esperamos que en marcha esas nuevas maquinarias, esas nuevas centrales de generación para el año 2028. No solo se trata de cubrir necesidades sino también de ser más sostenibles. ¿Se cumple esa premisa con la renovación? Bueno, fue una de las principales alegaciones que presentamos al borrador del concurso, borrador que se presentaba, se publicaba a finales del año anterior y desde Canarias hemos presentado esas alegaciones, que se cumple estrictamente con los protocolos de emisiones que emanan desde Europa y que esos proyectos cuanto más respetuosos con el menos ambiente, cuanto menos gases emitan, pues sean más valorados. Por tanto, creo que es una de las claves importantes de cara al futuro. Al final, te quiero también dejar claro que este concurso no viene a sumarse a las actuales plantas de generación, sino que viene a sustituirlas, a establecer nuevas centrales con nuevos grupos más modernos que generen menos emisiones, por lo menos a partir de un 30% menos de emisiones de las actuales y por tanto creo que también es una excelente noticia en ese sentido. Bueno, la potencia sí está planificada. Usted ha hablado ya del horizonte temporal de 2028, pero en ese proceso, que no será rapidísimo, sino que será progresivo, ¿va a haber unas islas que tengan prioridad? ¿Hay alguna circunstancia que determine lo que es prioritario, lo primero que hay que hacer? Bueno, ya nosotros hemos establecido la prioridad en aquellas islas que tienen un déficit de generación, así lo venía diciendo desde el año 2021 los informes reiterados de Red Eléctrica en el caso de las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Para eso, hace algunos meses también anunciamos esas soluciones de emergencia con una apuesta económica por parte del Ministerio y por un trabajo técnico de propuesta por parte de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Esos grupos de generación esperemos que estén en marcha durante el próximo año. También serán grupos nuevos, modernos, que generan menos emisiones y que podrán dar soluciones en tanto y cuanto no se ponga en marcha este concurso de renovación total para todas las islas. A partir de ahí, creo que el concurso viene a solucionar la generación en todas las islas, no establece prioridades ni mucho menos. Y bueno, yo creo que es una excelente noticia para Canarias, donde, por supuesto, tenemos que seguir poniendo el foco en la penetración de energías verdes, de energías renovables y para eso también son algunas de las alegaciones que presentamos y se tuvieron en cuenta en este concurso. Por ejemplo, que se le dé prioridad a la instalación de grupos más pequeños de generación y que eso posibilite cada vez más penetración de renovables en Canarias. Yo creo que la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que se hacen los ciudadanos es, ¿va a haber más ceros energéticos en Canarias a partir de esa implementación? ¿Va a haber un cambio? Absolutamente. Yo creo que va a haber un antes y un después en Canarias respecto a la seguridad energética. Tengan en cuenta que vamos a tener centrales nuevas de generación con grupos más modernos que emitan menos emisiones y, por tanto, va a cambiar la realidad absolutamente en Canarias. Canarias lleva 10 años sin recibir inversión en las centrales de generación por eso esa obsolescencia, esa antigüedad de las máquinas por eso esos problemas en las maquinarias. Tengan en cuenta que actualmente hay maquinarias que si ya trabajan durante 100.000 horas es un hito para esas máquinas y tenemos máquinas en Canarias que han trabajado más de 300.000 horas. Por eso ese riesgo continuado y eso sumado al déficit de generación que hay algunas islas es decir, algunas islas, como es el caso de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria en los picos de generación no tendrían capacidad suficiente para alcanzarla y por eso el riesgo inminente que tenemos aún cada día de poder sufrir ceros energéticos. Con este nuevo concurso eso pues se baja casi al mínimo mínimo, es verdad que no se pueden controlar absolutamente todas las aristas pero creo que cambia de manera radical lo que conocemos en Canarias durante la última década como generación eléctrica. Señor Hernández Zapata este era uno de los retos que se planteaba su consejería al comienzo de la legislatura ¿se ha cumplido? ¿Cuáles siguen pendientes y cuál es el balance que haría usted este primer año frente a la Consejería de Transición Ecológica? Tengan cuenta que nos tocó asumir la responsabilidad de estas consejerías con un cero energético el pasado 30 de julio en La Gomera que nos provocó declarar esta emergencia energética para que toda Canarias conociera la difícil situación eléctrica por la que estábamos sufriendo y a partir de ahí hemos modificado la ley del sector eléctrico para que quienes sean los responsables de los ceros energéticos paguen, cumplan con la ciudadanía canaria hemos sacado adelante un concurso de emergencia apoyado económicamente con el ministerio que se financia 50% a través de la factura eléctrica 50% a través de los presupuestos generales del Estado y por supuesto que también ahora creo que la noticia de este concurso viene a dejar claro que este gobierno viene con ganas de cambiar las cosas y viene con ganas de mejorar la vida a los canarios a partir de ahora tenemos que seguir avanzando en la implantación, en la introducción de energías renovables en nuestra tierra tenemos una escasa penetración de renovables apenas alcanzamos el 19% cuando el territorio peninsular estalla por un 55% y por supuesto que sea una realidad cuanto antes esa interconexión entre Tenerife y La Gomera que sea una realidad cuanto antes la infraestructura de almacenamiento energético del salto de Chirasoria en Gran Canaria y también por supuesto tenemos que avanzar en nuevas infraestructuras de almacenamiento en otras islas y por supuesto dar mayor penetración y mayor impulso a las renovables cosa que hemos implementado también con esa modificación de la ley de cambio climático que viene a la postre a intentar poner todo sobre la mesa para alcanzar esos objetivos que tiene Canaria para el año 2030 que no es otro sino tener una penetración de renovables del 58% por tanto que la que estamos muy lejos y lo que estamos haciendo desde el gobierno es poner todas las herramientas sobre la mesa para intentar alcanzar esos objetivos Pues señor Hernández Zapata le agradecemos mucho su presencia aquí en Buenos Días Canarias Muy buenos días Muchísimas gracias a ustedes Te dan buen día